Así, en la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía, Muñoz ha planteado que el campo de Gilaltar posee una población de más de 300.000 personas para las que no existe un servicio de hemodinámica en ninguno de los dos hospitales de la comarca, encontrándose el más cercano a más de 100 kilómetros, por lo que tras muchas promesas durante años, señala Muñoz, seguimos teniendo que trasladar a nuestros vecinos en un estado de gravedad. El consejero de la Junta se ha limitado a reafirmar que el servicio está garantizado en los hospitales de Cádiz, Puerto Real y Jerez, pero ha anunciado que se implantará en el Hospital Puerto Rico de Algeciras en el segundo semestre de 2017, dado que antes, señala, supondría un riesgo al necesitar los sanitarios un año de formación específica para ese servicio. Muñoz ha asegurado que va a tener ese compromiso muy presente, pero ha insistido en que la exconsejera de Salud ya prometió en 2005 que estaría antes de 2011, y el director gerente del hospital afirmó algo similar en 2008, sin que hasta ahora se haya hecho. De hecho, el parlamentario popular ha recordado las declaraciones de hace días de un sanitario en el que aseguraba que en el campo de Gilaltar hay menos posibilidades de sobrevivir por esa carencia, lamentando así los más de 10 años perdidos desde los primeros anuncios, lo que puede suponer que este último resulte solamente un varón hacia adelante.